Me voy lejos Era el único amor en el mundo Que siempre he adorado con loca pasión Me voy lejos, me voy con la esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes el alma partida Yo juro quererte aunque lejos me voy Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De ese amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Tú que has sido la que yo quiero tanto No me pongas tan grande castigo Ya no seas tan ingrata conmigo Apiálate un poco de mi corazón No, 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 no. Gracias por ver el video.